que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de frango javier cous espiritual hoy estamos equipados esta predicción sobre jose jose y su salud 2019 pero antes primero os invito a suscribirse aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre estaremos con cariño y amor hacia vosotros si además estáis atravesando mal momento en tu vida y no sabes por qué tirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 68 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudaros y además si te gustó o te pareció de interés esta predicción no dudes de regalarme un like y de compartirlo pues para que también lleguen a muchísimos amiguitos y amiguitas de interés y así vámonos con esta predicción de jose jose una predicción más que hemos sacado durante este 2018 pero veo que hay muchísimo interés que en comentarios me he puesto qué es lo que va a pasar con jose jose si yo percibo que realmente se va este 2019 bueno pues vamos a verlo con mucho cariño y con mucho respeto recuerda que mis predicciones están hechas siempre así cariño respeto y que nunca tengo nada preparado lo que veamos en estos momentos es lo mismo que tú vas a saber vale la pregunta es muy delicada así que con respeto vale amigos porque la pregunta va a ser dura y posiblemente sea la respuesta muy dura vale vamos a ver estamos grabando en estos momentos 3 de enero 2019 y vamos a ver la predicción para el señor jose jose en su salud vamos a ver qué es lo que percibo y qué es realmente lo que veo yo creo que jose jose en estos mismos momentos está energéticamente un poquito hay negativo presiento que a lo mejor realmente puede ser sacar alguna noticia o que se despare alguna noticia en los medios de comunicación referente a algún tema de hospital algún tema de salud o que alguien realmente suelte el hilo febrero realmente y marzo van a ser como complicados y me hablan de algo me hablan sobre todo un día especial para él es un 25 no sé si me están hablando en estos momentos el 25 de marzo vamos a adentrarnos un poco más vamos a darle más que quiero más información porque si me hablan de hospitales si me hablan de que realmente vamos a tener noticias y creo que podrían ser noticias ya un poquito ahí pésimas vamos a ver sabéis que yo siempre suelo tirar una de las cartas pero en esta ocasión quiero verlo más porque a mí me están diciendo en estos momentos algo muy importante necesito verificarlo yo presiento con todo el respeto y con todo el cariño jose jose este 2019 podría decirnos un adiós algo va a suceder algo va a pasar y alguna noticia realmente vamos a tener podríamos decir que realmente este 2019 jose jose tiene muchas cartas para que nos abandone si amigos amigos os lo digo de corazón yo espero que realmente esta predicción realmente haya sido de vuestro interés se ha sido así no dudes de rame black y de compartirlo para que lleguen a esas personas que realmente me están preguntando constantemente de la salud de jose jose vale recuerda que en comentarios me puedes hacer todas las preguntas que quieras que vamos a ir sacando nuevas predicciones bueno amigos amigas hasta aquí hemos llegado con la predicción hoy de jose jose espero que realmente haya sido de vuestro interés si ha sido así ya sabéis ponido arriba a compartir y que realmente si estáis atravesando un mal momento no dudes mandarme un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarte si no estabas suscrito te invito a hacerlo dando la campanita para que recibas las notificaciones incluso también en facebook fernando javier couse espiritual o en instagram claro que sí como fernando jquats os mando muchos abrazos de luz pero ya sabéis que antes que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón muchas bendiciones abrazos de luz y os espero en el siguiente programa claro que sí con vuestro amigo fernando javier couse espiritual